¿Qué le ha pasado? Sí, ya lo sé. Llego tarde. Todas esas pastillas no la curarán, pero conozco a la persona que lo hará. ¿Es usted? Gracias, doctor. ¿Me quito el pantalón? No, no, no. Tienes que dejar de trabajar si quieres curarte. Búscate un sustituto. ¿Alguna vez ha trabajado en un pueblo? No, acabo de terminar la residencia. Sé que la carrera de medicina es larga, pero usted debe de haber repetido mucho. Yo hago las visitas y usted la consulta. No, pero empezaré a las siete. Si quiere venir, no hay problema. Venga, vaya usted sola. Prefiero que me atienda el doctor. ¿A quién le has dicho que va a haber? A mi madre. Joder. ¿Ahí? ¿Aquí? ¡Ahí! ¡Mierda! ¿Por qué lo hace? ¿Por qué me trata así? La medicina rural no se aprende. ¿Qué les pasa a esos patos? Querían atacarme. Eso no son patos. Son ocas. Hay que humillarlas. Les cortas el cuello y les metes el pico por el culo. Es arriesgado, pero efectivo. Vale, ya lo he entendido. ¿El qué? No se rende. ¡Mierda! ¡Mierda! Gracias por ver el video.